Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy vamos a hablar de implante capilar, un tema bastante interesante que estoy seguro que además de uno lo va a hacer sentir también identificado y obviamente con mucha curiosidad para saber más al respecto. Para ello tenemos un experto en la casa que nos va a decir todo sobre este tema, no sin antes pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. ¿Qué es el trasplante capilar? La pérdida del cabello responde a diversos motivos que tienen que ver con factores hormonales y hereditarios, aunque también con otros que hacen referencia al estrés, a determinados tratamientos médicos o a unos malos hábitos relacionados con el estilo de vida y afecta tanto a hombres como a mujeres. El trasplante capilar es una técnica quirúrgica que permite repoblar con cabellos sanos una zona del cuero cabelludo que sufra calvicie. A continuación te contaremos cómo es el proceso, qué cuidados requiere y cuándo se notan los resultados. Y comenzamos el programa ahora con esta breve nota introductoria sobre este importante tema y voy a presentarles a nuestro invitado que ya ha estado aquí anteriormente y es de la casa de la Universidad Católica de Santiago de Quil, el doctor Francis Silva. Bienvenido. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Igual, igual. Bien, vamos a presentarte con nuestros televidentes que van a poder ver en pantalla a continuación el extenso currículum que tiene justamente nuestro especialista. Él es tutor docente en las prácticas de máster en trasplante y medicina capilar en la Universidad de Alcalá de Madrid. Es profesor tutor en el máster en trasplante capilar en la Universidad Católica de Murcia también en el año 2018-19. Médico residente de cirugía plástica en el Hospital Francisco y Casa Agustamante, el Hospital Teodoro Maldonado Cargo de Líes, justamente en el año 2012-2015 aquí en Ecuador. Es cirujano capilar en Salus Center, Centro Médico Estético de Madrid, España, que todavía actualmente indica que estamos en esa área. Y es cirujano capilar en Capilar Clinic Guayaquil, aquí en Ecuador, en la actualidad. Así que un placer tenerte con nosotros el día de hoy, Francis. Y este tema justamente de implante capilar. Vamos a comenzar en esta parte del primer bloque de introductoria. ¿Qué es lo primero que debería justamente decirse sobre este tema a la población ecuatoriana cuando decimos implante capilar o trasplante capilar? Que no le tengan miedo a esa palabra. Hay muchas personas que les da, no fobia, sino que todavía no estamos acostumbrados a que el hombre se realice algún tipo de cirugía estética. Una persona que sufre de alopecia, me invento una edad, una persona de 40 años que tenga una alopecia marcada, caída de pelo. Cuando no tiene pelo esta persona de 40 años y luego tú le pones pelo, le bajas mínimo 10 años. O sea, es un cambio emocional para el paciente. Hay un impacto psicológico. Muy grande, muy grande, muy grande. Básicamente le dio la autoestima. Exacto. Ojo, tengo pacientes de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 hasta 70 años que se han operado. Imagínate, el último paciente que tenía 68 años más o menos, era algo que él quería hacérselo. Me dice, doctor, yo me lo quiero hacer. Yo quiero darme este regalo para mí. Yo lo quiero. Y hoy en día está muy contento porque los resultados se dan, se dan a la vista. Él se puede ver, se peina, se jala su pelo. No hay ningún tipo de problema. Mencionaste desde los 20 años. En esta parte introductoria es importante recalcar, estos casos se pueden dar incluso desde muy jóvenes. Claro. La alopecia juvenil que se llama, que comienza a partir de los 16, 17 años, más menos. ¿Qué factores más o menos se pueden ver ahí relacionados? Genética pura. Netamente genética. Genético. Es decir, hereditario. Tu papá, tu abuelo, tanto materno como paterno, si han sufrido alopecia, lo más seguro es que tú la tengas. Y hay casos que comienzan más temprano y otros que comienzan un poco más tarde. Pero el proceso genético es el que mayor prevalencia tiene en la caída de pelo. Ahora, en tu experiencia aquí en Ecuador, recibes actualmente en Guayaquil. Sí. ¿Cuánto porcentaje de casos has visto aproximadamente que tengan esta situación en jóvenes así como en adultos? Muchos. ¿La incidencia es muy alta? Muchos, muchos, una incidencia. ¿Más que en España? España es otro mercado. Es otro mercado. Es, la población nos triplica. Claro. Entonces, allá es otro factor. Igual genético, pero ahí se nota más. Aquí en Guayaquil, por lo menos, yo he notado, yo antes no me fijaba en la cabeza de las personas. Pero mi profesión hace, como la de un cirujano plástico, que se comienza a fijar en todo, yo me fijo ahora, es, ¿qué le puedo hacer a él? ¿Qué le puedo hacer? Entonces, me he dado cuenta que hay muchas personas que sufren de pérdida de pelo. Muchas, de temprana edad como de una edad avanzada. O sea, que sí, una gran incidencia. Claro, hay bastante. Hay mucha incidencia. O sea, que yo me doy cuenta, porque yo me he centrado en este mercado. A lo mejor el resto de personas no se percata de eso, pero yo me he dado cuenta y digo, wow. Ahora, estos casos que tú mencionas, hemos hecho énfasis en los varones. ¿Existen también en mujeres? Claro, pero en la mujer hay diferentes tipos de alopecia o de pérdida de pelo. Puede ser hormonal, puede ser por baja de nutrientes, que se llama alopecia ferropénica, baja de hierro, problemas hereditarios también. O sea, para llegar a la alopecia androgenética en la mujer, yo tengo que descartar muchísimas patologías que me pueda surgir esta calle de pelo. Pero están en lugares que tú también trabajas. Exacto, sea tiroides, sean ovarios, sea lo que te dije, alimentaciones inadecuadas. Hoy en día nosotros hacemos dietas sin ir a un nutricionista, entonces vienen los factores nutricionales en la pérdida de pelo en la mujer. En la mujer. En la mujer se ve más eso que en el hombre, pero en el hombre también puede existir. Por esas causas. Por esas causas, exacto. Te menciono esto porque justamente han habido casos en las consultas privadas y en general que se habla mucho de que la mujer pierde mucho cabello cuando se peina y demás, que genera conflictos y preocupación en la población femenina. Es que la mujer se va mucho al gabinete. Exacto. O sea, utilizan productos a veces químicos muy fuertes porque todos estos productos tienen químicos que a la larga desgastan la cutícula, dañan el pelo y el resultado a largo plazo porque esto no es inmediato. Salvo que te pongan algún producto que sea demasiado malo para que veas una caída abrupta en ese momento. Pero a largo plazo pasa factura. Claro. Y esto del implante capilar, por ejemplo, ¿también lo han tenido que realizar en mujeres? Claro. ¿En algún caso? Sí, sí. Hemos tenido algunas mujeres que hemos tenido que implantar. Por ejemplo, eso mencionarlo abiertamente es algo sumamente raro, que se diga que una mujer se implante cabello. Exacto. Por eso en esta parte introductoria quiero que la población, nuestros televidentes, conozcan que sí se da. Es muy raro, es muy raro, pero se da. Es más, hoy en día antes yo tenía el 90% de pacientes masculinos y un 10% femenino. Hoy en día tengo un 60% masculino, 40% femenino. O sea, que ha crecido mucho este pequeño círculo, digamos, de mercado femenino para lo que es trasplante de pelo. Interesante. Y por ejemplo, antes de terminar este primer bloque, ¿cuáles son las áreas que usualmente son más afectadas, tanto en hombres como en mujeres? El patrón de caída de pelo donde genéticamente está diseñado para caerse es en la región frontal, en la parte de los parietales y en la parte de la coronilla. O sea, en los varones. En los varones. En las mujeres también, pero hay diferentes patrones. En la mujer comienza de la coronilla y se expande para adelante, siempre respetando la primera línea. O sea, esto, ya. En el hombre es al revés, comienza desde la parte de las entradas y se extiende hasta la coronilla. No respeta la primera línea. Exacto. Ah, súper interesante. Muy diferente el patrón. Exacto. A ver, normalmente ese es el patrón, pero existen excepciones, ¿no? Excepciones. Que pueden darse en mujeres con entrada y no se les nota la coronilla. Y hombres que comienzan en la coronilla y no tienen entradas. Perfecto. Entonces, es un juego a veces de estar viendo... La cultura ecuatoriana, ¿cómo has visto la aceptación con respecto a este tema? La clínica aquí en Guayaquil tiene un año. Fue duro porque, te digo, es un tema que no se lo conoce mucho y los que lo conocen han visto resultados. Y lamentablemente en nuestro país los resultados no han sido buenos. Entonces, existen, no una patología, pero un resultado que se llama pelo de muñeca. Que es cuando te implantan múltiples pelos en una sola zona y parecen pelos de muñeca. Entonces, esos resultados son antiestéticos. Claro, lo que descartaría el buen resultado que podríamos tener con un especialista. Exacto. Entonces, la persona que ve eso dice, yo prefiero quedarme calvo, yo no quiero eso. Creo que justamente por eso, Francis, vamos a ir a un segundo bloque donde vamos a desmitificar algunos temas sobre este asunto para que las personas conozcan la gran diferencia que existe de ir a un especialista versus hacer un tratamiento no correcto. Perfecto. Así que vamos a pasar a nuestra primera pausa comercial y volvemos aquí enseguida con Viva Mejor Su Médito en Casa. Viva Mejor Su Médito. Viva Mejor Su Médito. Vamos de vuelta aquí en Viva Mejor con el tema del día de hoy, implante capilar. Recuerden que si tienen dudas, nos pueden consultar llamándonos en vivo al 042-22-1618, anteponiendo los prefíos correspondientes si se encuentran fuera de la provincia del Guayas, para que nuestro especialista, el doctor Francis Silvas, nos dé las respuestas correspondientes. A la vez, también pueden consultarnos de manera anónima por Viva Mejor TV en redes sociales. Vamos a pasar, Francis, al segundo bloque donde tenemos mitos sobre este tema y tú nos dirás si son o no son mitos y una breve explicación. Así que vamos a pasar adelante en pantalla, por favor, nuestro primer mito. Tenemos una llamada antes. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Saludos cordiales. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llaman? De Guayaquil. Excelente. ¿Qué pregunta nos tienen para nuestro especialista? Estoy viendo muy interesada en el trasplante capilar, pero la pregunta es un poquito diferente respecto justamente también al cabello. Cuando la caída del cabello se da por una excesiva producción de sebo, de grasa, y ya se han descartado el resto de motivos, como dijo el doctor, ovarios o tiroides, ¿cuál sería la solución o si eso se podría consultar en la clínica del doctor o solamente hacen tratamientos de trasplante capilar en esta clínica? Porque dice Capilar Center, o bueno, Capilar Clinic. Quería saber eso. Cuando hay mucho sebo en la cabeza y la caída, hablando de una mujer, es en la parte cercana, en todo el borde de la frente, mejor dicho. Bueno, cuando es por una excesiva cantidad de sebo, lo que se puede hacer son tratamientos de mesoterapia. Mesoterapia es aplicar productos a nivel del cuero cabelludo, péctidos, vitaminas, nutrientes, que ayudan a bajar esa cantidad o ese excesivo sebo que pueda tener la paciente. Nosotros, aparte del trasplante capilar, hacemos medicina capilar. O sea, este tipo de patologías también las... Son bien recibidas en la clínica. Exacto, las vemos, las tratamos y las curamos. Exacto, así que bien. Muchísimas gracias a nuestra televidente por esa llamada. Efectivamente, por eso en la parte introductoria mencionábamos a las mujeres dentro de este tema. Exacto. Porque sí están involucradas y obviamente su parte estética y el cuidado capilar de las mujeres es mucho más exhaustivo que el de los hombres. Las mujeres gastan mucho dinero en el pelo. Así que excelente su pregunta. Muchísimas gracias nuevamente. Y ya saben que nos pueden seguir haciendo sus consultas a lo largo de todo el programa mientras estemos en vivo. Vamos a pasar ahora, Francis, entonces a los primeros mitos. Por favor, adelante en pantalla. Vamos a verlo. Nos indica lo siguiente. Si uso gorra, se me cae el cabello. ¿Se entendería una vez que se ha hecho el trasplante capilar? O si no se ha hecho el trasplante capilar. ¿Cómo sería este mito? El mito es falso. Totalmente falso. Cuando el paciente joven va a la consulta con la madre, la madre es la que siempre habla por el hijo. Dice, no, mi hijo siempre utiliza gorra y eso es lo que produce que se le caiga el pelo. Entonces, no es la gorra en sí. Como les dije al comienzo, hay un patrón hereditario que hace que se te caiga el pelo. ¿Por qué te pones la gorra en los pacientes que sufren pérdida de pelo? Porque no quieren verse sin pelo. Entonces, viven con la gorra 24-7. Pero no es que la gorra sea el causante de que se te caiga el pelo. Y tampoco que empeore una situación de calvicie o alopecia. Tampoco. Todo exceso es malo también. Tampoco es recomendable que ibas con la gorra desde que te levantas hasta que te vayas a dormir. Miren, pero si tú utilizas la gorra 4-5 horas, eso no significa que se te va a caer el pelo. Eso es un mito, eso es mentira. Ya, hemos tocado esto aquí, totalmente es un mito, 100%. Así que ya por cultura, bueno, estamos al aire o no. Retomamos justamente el programa. Y seguimos con la sección de los mitos. Así que vamos a continuar. Hemos pasado al primero de las gorras. Vamos a pasar a otro más. El siguiente mito que tenemos ahora en pantalla nos indica el champú. ¿Tiene, detiene la caída del cabello? Falso. ¿Es falso? Es falso. Porque hay en las marcas, recomendaciones. Es que lamentablemente la desinformación hace que jueguen con las personas con este tipo de productos. O promesas. Exacto. Ningún champú en el mundo detiene la caída del pelo. Esos que dicen anticaída no la detienen. Ya. Hay ciertos champús, ciertos champús que tienen nutrientes que van a ayudar a la calidad del pelo. Pero si tú ya tienes un patrón hereditario de caída de pelo, no te va a detener ningún champú. Ninguno. Ni que de vaca, de caballo, de lo que sea. Nada. Ninguno lo va a detener. Pero mire que has hecho una diferenciación interesante. O sea, los que tengan ciertos tipos de champú, que tengan nutrientes, pueden ayudar en ciertos casos, pero no para cuando hay una predisposición genética, que es sí o sí. Exacto. Para cuando existe la predisposición genética, no sirve. No sirve. No sirve. Ahí lo único que sirve es la medicación que el paciente tiene que tomar. Y estos champús que tú mencionas, porque esa es la parte del mito, son champús específicos que ustedes como especialistas recomendarían. Sí. Para que se entienda que este mito, es un mito, pero que existe algo de fondo que puede tener un conjuvante. Yo, mira, cuando me llegan a la consulta y me preguntan, doctor, ¿qué tipo de champú puedo utilizar? Yo le digo, el que mejor te venga a ti. O sea, el que tú sientas que el pelo me deja cierta textura, me gusta el olor, ya está. Porque ningún champú detiene la caída del pelo. Perfecto. El champú está hecho para limpiar el cuero cabelludo, para darle cierto brillo al pelo. Pero no va a detener la caída del pelo. O sea, en ese aspecto, no. No. Perfecto. Pasamos al siguiente mito, por favor, adelante en pantalla. Vamos a verlo. Justamente va ligado a lo que estábamos conversando. Las vitaminas detienen y ayudan a que no se caiga el cabello. ¿Cómo veríamos este punto, Francis? Mitad y mitad. ¿Mita y mitad? ¿Por qué? Mitad y mitad porque, volvemos a lo mismo, pacientes con un patrón hereditario genético, se va a caer el pelo. Bueno, mujeres que tienen problemas de alopecia por déficit de vitaminas, las va a ayudar. Las puede ayudar. Las puede ayudar, las va a nutrir. Entonces, es mitad y mitad. Perfecto. Ahora, sin hablar de marcas necesariamente porque estamos en un programa, ¿cuántas marcas tú conoces aproximadamente en el mercado ecuatoriano? Porque sé que en España es otro nivel. En el mercado ecuatoriano, que tú digas hay más o menos dos, tres, Rodolfo, para nuestros clientes que puedan ser recomendadas por ti en algún momento en consulta privada. Unas dos, tres. Unas dos, tres. Una más. Perfecto. Mira, que eso es importante, como digo, sin mencionar, las personas que quieran conocer las marcas más, pues lo llaman al doctor al final del programa para que tengan una consulta y tengan más conocimiento del tema, pero son situaciones muy particulares que tú dices que puede ayudar. Exacto. Depende de la patología o la causa de la caída del pelo. Exacto. La mujer, lo más probable es que le pueda funcionar. Lo más probable, no estoy diciendo que le va a funcionar. Exacto. Porque hay que descartar muchas cosas hasta decir, bueno, tu alopecia es debido a esto. Perfecto. Pero si viene el hombre, que es el mercado que yo manejo con mayor frecuencia, y yo sé que tiene un patrón hereditario, donde yo le envío una vitamina, denúnciame, porque realmente no estoy haciendo nada por ti. Exacto. O sea, no te voy a curar y no voy a resolver el problema que tienes. Perfecto. Perfecto. Clarísimo. Ahora nos vamos al último mito justamente que también circunda bastante a nuestra sociedad. Vamos a verlo adelante, por favor. Nos menciona que si me lavo todos los días el cabello, se me caerá más. Esto, créeme que yo lo he escuchado tanto en hombres como en mujeres. Exacto. ¿Mito o realidad? Mito. Es un mito. Es un mito. Es un mito. Es un mito porque... Y lo dicen por atrás también de las cámaras. Es un mito. Excelente. Es un mito. Esto es que se lo ha llevado como herencia de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi abuela. Es cultural, exacto. Entonces, ojo, no solo aquí. Del otro lado del charco también existe esto de que no me lavo el pelo, no me lavo el pelo. Para que no se me caiga. Para que no se me caiga. Entonces, porque te lo dicen. Yo, si me lavo el pelo seguido, veo pelos tirados en la bañera. Como no me baño con el pelo tres días o cuatro días y luego me vuelvo, entonces esos cuatro días... Me lo ahorro. Me ahorro y no noto que se me cae el pelo. Entonces, si tú notas que se te cae el pelo más de lo normal, acude a un especialista para que veas cuál es el problema de tu caída. El pelo es un anexo de la piel. Si nosotros nos bañamos todos los días el pelo, igual se ensucia, si vas al gimnasio suda. O sea, todo, todo. Tienes que lavártelo. Es una cuestión de higiene. De higiene, exacto. Es decir, en este caso, sabemos entonces, es un mito, este creo que es uno de los últimos, pero más fuerte creo yo. Pero se necesita lavar todos los días. Sí, sí, sin problema. O sea... Es parte de la higiene. Es parte de la higiene. Habrá un día que no te lo laves, no pasa nada. Pero si ya tú tienes un cronograma anual que digas yo no me lavo tal día y descanso dos, tres, y así todos los meses... Vienen problemas como puede ser lo que le pasó a la señora que nos llamó, que tenía un exceso de seborrea. Y eso podría ser a causa de falta de... Podría ser. Podría ser. Podría ser. ¿Has visto algún caso de personas que no se lavan el cabello con frecuencia y que tengan alguna situación anexa a su problema por falta de higiene? Puede producirte hongos, puede producirte este exceso de seborrea que te pica mucho la cabeza. Y yo tú solamente entendería que preguntas con qué frecuencia se lava. Sí, exacto. ¿Me puedo lavar? Claro que sí. Nada, todo eso es malo, como tú decías. Exacto, si te lavas la cabeza en la mañana, en la tarde, en la noche, obvio que... Ya, es otra cosa. Es otra cosa, ya. Pero puedes lavártelo tranquilamente todos los días sin ningún tipo de problema. Perfecto. En este caso, como hemos hablado en esta parte de los mitos que todavía tenemos unos minutos, el uso del champú es lo que tú has mencionado. Exacto. Existen otros productos como el rince y demás dentro de la ducha que se utilizan dentro de la higiene personal. Sí, sin problema, pueden usarlo. Sin ningún tipo de problema. Es decir, en estos casos, lo importante sería la frecuencia y las marcas. Exacto. Ok, tenemos una llamada, vamos a pasar adelante, por favor, buenos días. Buenos días, doctores. Por una consulta al doctor. Tengo la bondad. Claro, mucho gusto. Sí, tenga la bondad. Tengo una niña, una hija mía de 18 años. Ella comenzó con una pérdida, pero rapidísima de pelo, a partir de sus 13 años y medio, me parece, con la menstruación. Se le hizo tratamientos, llevé los dermatólogos, le recetaron cosas y no paraba. Así que ya con desestresación le llevé a una firma, que no lo puedo decir, que es muy famosa aquí en el Ecuador para la caída del cabello. Pero ya van cinco meses de tratamiento y le mando nutrientes, vitaminas, champús y las terapias que se le da con las máquinas. Bueno, lo que sabe hacer esa firma. Pero yo no veo mayor progreso, es muy lento. Pero lo que me preocupa es que ella termina de lavarse y a la media hora nuevamente empieza ya ese olor como a cuero cabelludo sudado. Y en la tarde ella termina así. Ella se lava diario con champús medicados y todo. Pero yo no sé, pues, a esa edad qué puede ser. Y lo que me preocupa es que en el tratamiento hayan o no encontrar, o cuestión ovarios, cuestión tiroides, nada. Entonces, a esa edad, 18, usted dígame, por favor, si puedo acercarme a lo que le pasa a mi hija. Muchísimas gracias. Gracias. ¿De dónde nos llama, por si acaso? Le estoy llamando desde Ambato. Muchísimas gracias por su llamada. Excelente. Vamos a responderle enseguida. A ver, hay que ver qué productos están utilizando para estimular el que se detenga la caída y a su vez estimular el crecimiento. Ya, no sé qué producto puedan estar utilizando. Repito, el champú, hay ciertos champús profesionales. Medicados mencionó. Medicados que ayudan, pero es que hay que ver si son medicados, si realmente son medicados. Perfecto. Y el tiempo que lleva en el tratamiento, que no veo un progreso. Es lento. Porque esto tú hablábamos, hablábamos con la cámara. Esto le digo yo que tenga paciencia, que tome las cosas con calma, porque esto es un proceso lento. Los tratamientos, cuando tú dices lentos, más o menos, ¿cuántos meses? A partir de esos meses, yo le digo al paciente, entre el cuarto y el quinto mes, tú vas a comenzar a notar un leve cambio. Un leve cambio. Exacto. Esto es como que uno va al gimnasio. Si tú vas al gimnasio, la primera semana, el primer mes, en los dos meses no ves nada. Pero si eres constante entre el sexto y el octavo mes, tú vas a notar un cambio en tu cuerpo. Lo mismo pasa en el cuero cabelludo. ¿Qué le puedo decir? Que espere un poquito más, porque a lo mejor lo que le están haciendo le va a funcionar, pero hay que esperar porque este es el mes crítico. El mes crítico, o sea, donde comienza a arrancar a funcionar todas las cosas. Perfecto. Y si no, pues ya saben que tienen tu número para que consulten. Sí, ningún problema. Tenemos creo que otra llamada, ¿verdad? Adelante, buenos días. Sí, doctor, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias. ¿De dónde nos llama? Desde Ambato. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Silva? Sí, mire, doctor, una de las inquietudes. La persona que ya está en el proceso de caída de pelos prácticamente se ha quedado ya calvo. Al utilizar el medicamento este Minoxil, ¿es capaz de volver nuevamente a generar nuevamente el cabello? ¿O hay algún otro medicamento que pueda ayudar en este caso para sostener la caída o regenerar el cabello? Muy amable, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a hacer lo siguiente para nuestro televidente que acaba de realizar esta inquietud al doctor Silva. Vamos a responderla inmediatamente. Regresemos de una breve pausa comercial. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Volvemos enseguida. ¡Gracias! Estamos de vuelta en Vía Mejor, su médico en casa, con el tema de implante capilar. Teníamos una pregunta previamente de uno de nuestros televidentes de Ambato. Recuerden que si desean seguir haciendo sus consultas, estamos en vivo al 04222 1618 anteponiendo los prefijos correspondientes. Francis, respondiendo a la pregunta anterior, ¿qué podríamos indicarle a nuestro televidente? Si es una alopecia marcada en toda la parte frontal, parietal, occipital, como mencionó el señor, donde no hay pelo, así le ponga lo que le ponga, no le va a crecer. Lo único que sirve es el trasplante capilar. O sea, donde ya no hay pelo, no va a crecer con nada. Por eso, cuando nos consultan por Instagram, por mensajes, valoraciones, yo siempre le digo, por favor, vengan a la consulta, porque yo les puedo mostrar casos. Les puedo decir, esto te va a funcionar, esto te va a funcionar, esto no te va a funcionar. Entonces, el minoxidil funciona, pero es uno de los más débiles en el tratamiento capilar, pero funciona. ¿Y en ciertos casos? En la mayoría de casos, pero siempre y cuando tú tengas rastros de pelito todavía, donde no hay, te puedes bañar con minoxidil y no te va a crecer absolutamente nada. Te puede crecer una pelucilla, pero eso no es un pelo. Perfecto, queda clarísimo. Creo que tenemos otra llamada, ¿verdad? Adelante, buenos días. Bueno, nos puedes volver a llamar con muchísimo gusto y atenderemos su inquietud. Bueno, continuamos entonces. En este bloque tenemos algunas preguntas claves sobre el implante capilar o trasplante capilar. Y una de ellas es exactamente qué es un trasplante capilar o de cabello. ¿Qué es? El trasplante capilar no es nada más que la restribución del pelo que has perdido, que se extrae de la parte posterior, de esta parte, se extrae de esta parte, para luego ser injertada en las zonas calvas, en las zonas donde no hay pelo. Eso es un trasplante de pelo. Sacar pelito de una zona para implantarlos en las zonas donde el paciente pueda tener el problema de caída de pelo. ¿Ejemplo de lugares que se puede implantar? La región frontal, las entradas, coronillas, todo lo que el paciente o la persona pueda tener de pérdida de pelo, se los puede tapar. ¿Y el rostro? La barba también se puede hacer, se hacen barbas, se hacen cejas. Ah, perfecto. Eso es todo lo que es cara. Todo lo que es cara. Exacto. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde le llama? Tengo una consulta con el doctor, por favor, sobre la caída del cabello. A ver, yo ya tengo como años que me cae el cabello. Me cambio de champú, pero de ley me cae el cabello. Y ahora trato de no lavarme el cabello, porque me cae el cabello. Y aparte tengo como una especie de caso, pero grueso, se me pega en el cuero cabelludo. Y también quería consultarle, verá, lo que pasa es que yo me sé, yo me tinturo el cabello. Pero últimamente trato de no tinturarme el cabello y si me podría dar una consulta a ver con qué tinte o algo natural para no utilizar esos químicos para protegerme el cabello, porque me cae el cabello. Y trato de no peinarme tampoco porque es de ley, me cae el cabello. Perfecto. ¿De dónde nos llama? Le llamo de Machala. Siempre veo el programa y felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene? Mande. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 40 años. 40 años. Perfecto. Muchísimas gracias por su inquietud. Adelante, Francis. Como te dije hace un momento, ningún champú que tiene la caída del pelo. Si ella nota que se le cae mucho el pelo, hay que ver por qué se le cae el pelo. Ya hay que hacer algún tipo de exámenes para ver. No, la oración ya directamente a la consultoria. Exacto, totalmente para ver qué es lo que está fallando, por qué se le cae tanto el pelo. Entonces, si ella está esperanzada en que algún champú va a detener la caída del pelo, pues seguirá y seguirá perdiendo pelo porque hay que ver realmente cuál es la causa, la patología que está produciendo esta pérdida de pelo. Bueno, aparentemente también hay una lesión que parece que ella manifiesta tener. Habría que revisarla. Y adicionar los tintes. En este caso, obviamente, una consulta por esta vía no puede ser definitiva la solución. Pero la parte del tinte, ¿se le recomendaría que lo evite hasta que venga un especialista y la revise? Exacto. A ver, yo en ese tema lo cojo con pinzas porque hay gente que es especializada, para eso trabajan en estos gabinetes de belleza, que manejan mejor ese tema. Lo que yo sí recomiendo es que tengan muy poco amoníaco. Hoy en día han sacado productos veganos, naturales, que no tienen tantos químicos. Es más, yo trabajo con dos marcas de profesionales en la parte estética capilar, de peluquería, que es donde yo derivo a mis pacientes para que les hagan los cortes de pelo, para que puedan salir de cierta duda porque yo, ese ámbito, por medio de ellos es que me empapaba un poquito más. Ya, porque eso no nos enseñan realmente en la parte de docencia. Pero sí lo manejamos, lo manejo realmente con ellos y les digo, a ver, ¿qué podemos hacer? Traten de utilizar para este tipo de pacientes productos que no sean tan agresivos para el pelo. Entonces, ellos tienen una línea de productos. Más especializada para ellos. Exacto. Entonces, lo recomendable para nuestra televidente de Machala es que lo contacte al doctor y tenga una consulta y va muy bien derivada en ese aspecto. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Por favor, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llaman? Le estoy llamando desde la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manaví. Muy bien. ¿Cuál es su consulta? Sí, muchísimas gracias y felicitaciones por estar en un excelente programa. Muy amable. Realmente me siento un poco preocupada porque yo tengo actualmente 57 años, voy a asustir. He utilizado desde mis 20 años de edad, pues, muchos productos químicos para tinturar mi cabello. Ahora, pues, sí, se me está cayendo demasiado. Siento que me quiero quedar un poco calva en la parte frontal. Y, este, estoy tomando vitaminas E. Claro, aparte de los shampoos que me están recomendando y que estoy escuchando ya que no sirven de nada, ¿no? Pero sí las vitaminas E y presiento que un poquito me están ayudando. Y quería saber si realmente me va a servir o no las vitaminas E que a veces es una de las compras del exterior que viene. Perfecto. Muchísimas gracias por su consulta. Francis, vamos a hacer algo. Esta respuesta la vamos a resolver al regreso de la pausa comercial. Volvemos enseguida aquí en Bien Mejor, su médico en casa. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en Bien Mejor, su médico en casa. Tema de implante capilar. Hemos tenido algunas llamadas el día de hoy y ya estamos cerrando el programa justamente. Vamos a responder la pregunta que teníamos y vamos a hablar sobre ventajas, desventajas, antes, durante y después. Para poder dar a resolver ya este tema del día de hoy y que nuestros clientes tengan más información posteriormente con el Dr. Silva. Adelante, vamos a responder la pregunta a nuestro talivante. Bueno, nos decía que tenía 50 años, 55 creo que era. De los 20 comenzó a perder. Por eso que yo te decía, pasa factura, depende del tipo de tinte que hayas utilizado durante toda tu vida. Ya el pelo se desgasta como cualquier parte del cuerpo. Entonces, la vitamina que está tomando, puede ser que le funcione. Por eso te dije, puede ser que sí y puede ser que no. Pero es que se automedican. El problema es la automedicación en esto. Incluso en vitaminas, ¿no? Es importante mencionarlo. Exacto, entonces la idea es que enfatizamos la consulta. La consulta está hecha justamente para valorar, investigar, enviar exámenes, palpar realmente, porque nosotros hemos con una cámara especial, si realmente el pelo tiene un patrón de alopecia androgenética o es un patrón que está solo por déficit nutricional o por algún tipo de patología. Por eso es tan importante la valoración médica, la consulta. Porque así es que nosotros llegamos a un verdadero diagnóstico. Yo ahora estoy vagando, no sé qué pueda tener ella, pero... Hay una leve mejoría con la vitamina D, como menciono. Puede ser, puede ser. Pero lo importante entonces es acudir a la especialidad, sobre todo por el historial que tiene. Exacto, entonces mal sería yo decirle algo ahora, que se ponga tal cosa, que utilice tal cosa, porque es que no lo sé. Perfecto, entonces ya sabe que puede hacerle la consulta, doctor. Tenemos creo que una llamada más y con eso cerraríamos antes de dar por culminar el programa. Buenos días. Buenos días. Gracias. A usted. Por su atención. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando acá del norte de aquí, de Guayaquil. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Mi nieta tiene 23 años, pero ella tiene ese problema de alopecia. Y le han puesto esas extensiones en la cabeza. Extensiones. Ay, a mí me preocupa porque yo le veo eso que ahí tiene pegado. ¿Qué, qué, eso está bueno o está este, a mí me preocupa verle esas extensiones ahí. Se tiene que lavar el cabello cada dos días. Esa sería su duda, entonces, con respecto a qué tan bueno es tener las extensiones en la zona donde está teniendo problemas de caída de cabello. ¿Perdón? Esa es su duda. ¿Qué tan buenas son las extensiones en este caso donde se ha caído el cabello? Si es buena, ahí no le afecta nada aquí en la cabeza, eso es pegado. Ok, esa sería la duda, perfecto. Muchísimas gracias por su inquietud entonces. Gracias, doctor. Vamos a resolverla. Gracias, doctor. Buen día. Buen día también. Hay algo que se llama alopecia por tracción. El que tú tengas traccionado, repito, yo trabajo con la doctora Jimmy Muñoz, que no pudo acompañarnos el día de hoy. Una buena compañera. Mi socia con la que yo trabajo. Ella maneja un poco más este tema en la parte de la mujer. Por mi esposa, porque se sabe poner también estas extensiones. Extensiones, que es muy común en las mujeres. Exacto. Y eso produce, porque hay una patología que se llama alopecia por tracción, que es cuando tracciona mucho el pelo, lo vas desgastando, va dañando la raíz. Deja hasta toda la raíz y la mata. Entonces, vuelvo y repito, no sé cuánta presión tenga ese tipo de anclaje que le hacen, porque lo he visto en carne propia, cómo es las extensiones. Entonces, no sé cuánta presión pueda tener para que pueda existir un tipo de alopecia. Ahora, si ya hay una zona que menciona que está con ellos y le han puesto eso, tal vez en todo el cuadro. No vale la pena tocarla. Si ya hay una zona, no vale la pena tocarla. Ahí no vale la pena ponerse nada. Hasta que esa parte se pueda regenerar por sí sola. Creo que por ahí iría justamente la respuesta para ella exactamente. Exacto. Que es lo recomendable. Que no, que si tiene un problema de caída o nota que hay una pérdida de pelo en cierta área del cuero cabelludo, pues es recomendable que no se ponga absolutamente nada. Claro, las extensiones podrían, podría, 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 porque hay gente que vive con sus extensiones y sin problema, pero te repito, todo depende de la atención con la que vaya este tipo de producto. Claro, y hay clientes y clientes a los cuales se les puede recomendar ciertas cosas, como en este caso, pues, habría que revisarlo. Es que yo no puedo decir, todo es malo. Claro, por supuesto, sería absolutista, pero necesitaría una consulta en este caso. Perfecto, muy bien. Vamos ahora a ver ventajas y desventajas del implante capilar brevemente, Francis. ¿Cuáles serían? De la técnica, las ventajas de una técnica sobre otra técnica. La técnica que nosotros hacemos es la técnica FUE, que es la que extrae pelito a pelito. Por eso es que nuestra cirugía se demora mucho tiempo. Son ocho horas más o menos. Más o menos de cirugía. De cirugía, versus a la clásica y tradicional que es la tira, que se llama la FUT, que es STRIP, en sus siglas en inglés, que extraes una tira, una tira de la región posterior, que te deja una cicatriz visible, que el postoperatorio es mucho más complicado. El paciente le duele mucho, le fastidia, versus que con nuestra técnica, en 24, 48 horas, es como que si no te hubiese hecho nada atrás. Son puntitos y no deja cicatriz, puedes llevar el pelo muy corto y jamás se va a notar nada. Excelente, muy bien. Antes, durante y después del trasplante capilar, vamos a pasar unas imágenes para ir a recomendaciones y que nuestros clientes puedan ver el resultado de esta técnica que tú nos mencionas y tratamiento. Podemos ver en pantalla, ahí, Francis, tenemos creo que un dos minutos más. Este es un paciente que tiene alrededor de 6, 7 meses después de su trasplante. Perfecto. Te das cuenta que no había nada en la región frontal, pues ahora ya tiene, el paciente le has quitado un par de años encima. 6, 7 meses, muy bien. Siguiente, por favor. Este es lo mismo, son 6, 7 meses después de su trasplante. Entonces, el trasplante tiene un periodo, o mejor dicho, tiene un tiempo donde tú vas a ver resultados. No son inmediatos, son a largo tiempo. Pero más o menos el tiempo que tú nos estás diciendo. Exacto. Entre el séptimo mes, tú ya comienzas a notar este tipo de resultados. Siguiente, por favor. Y va a seguir mejorando. Ah, excelente, muy bien. Este ya tiene más de un año de cirugía. Ya, entonces, ya el resultado de él es definitivo, es lo que tiene y es lo que va a lucir. Fabuloso. Siguiente, por favor. Tenemos algunas imágenes para que puedan ver nuestros clientes. Bueno, este es otra persona. Por lo general, vienen todas por las entradas. Las entradas, las entradas, las entradas. Siguiente, por favor. Creo que tenemos unas que se ven mucho más visibles. Mira. Esto, en esta foto quiero que vean, esto es 10 días después de la cirugía. Ya. 10 días, el paciente se ve así, con el pelito que comienza a crecer. Como si hubiese rapado. Exacto. En la siguiente imagen. Siguiente, por favor. Excelente. Esas son las entradas, eran unas entradas muy pronunciadas. Ok. Que todo eso, en la siguiente imagen. Por favor, la siguiente, tenga la gentileza. Ya está totalmente llena de pelito. Entonces, en 10 días, el paciente se ve así. Por eso, en 10 días, tú puedes tranquilamente reincorporarte a tu trabajo. Socialmente, ya tienes pelo. Y bueno, ahí tenemos. ¿Cuánto tiempo noto los resultados? ¿En cuánto tiempo los notamos? A partir del sexto mes en adelante. Por eso, la respuesta de nuestro cliente anterior. Mira, ahí tenemos otras imágenes. Siguiente. Son resultados naturales. Ya, siempre buscás. No hay pelo de muñeca. No hay pelo de muñeca. No existe. Diseñado, por decirlo así. Exacto. Este es un paciente que tiene 7 meses de operado también. Él tiene casi 60 años. Una de las anécdotas de él es que me decía que iba a hacer una fiesta con todos sus amigos del colegio. Qué bien. Porque quería que lo vean, claro. Francis, hemos terminado el programa. ¿Qué recomendaciones finales nos puedes dar a nuestros televidentes, hombres y mujeres, sobre este tema? Que visiten a un especialista, que no se dejen guiar. Hay mucha información, redes sociales, televisión, revistas, todo. La idea es que siempre busquen a un especialista. Hay ciertas cosas que las pueden consumir sin buscar especialistas. Pero cosas ya de pérdidas de pelo, de caídas, de costras o de cualquier patología que puedan tener, busquen a un especialista para que lo puedan guiar, para que realmente les den una solución. Porque si comienzan a ellos, a mí me dijo fulanito, sutanito, que utilice esto, esto, esto. Es como los mitos. Es desperdiciar su dinero y cuando vienen con uno y tú le quieres dar la oportunidad de algún tipo de medicamentos, lo ven como que, solo estas dos cosas, pero si yo he utilizado miles de cosas, esto no vale. O sea, tienen eso. Para mí es una barrera luchar contra ese tipo de problemas. Esa parte cultural. Pero tenemos solución. Dinos rápidamente tus números de contacto, dónde estás actualmente atendiendo y redes sociales para que te puedan contactar. Igual están en pantalla, por si acaso lo pueden ver en pantalla los teléfonos. Las pueden buscar ahí. Bueno, estamos ubicados en la clínica Kenney de San Borondón, en la Torre Alfa, quinto piso. Bueno, ahí está Capilar Clinic. Y en nuestras redes sociales, en Instagram como capilarclin.es, lo mismo en Facebook. Perfecto. Pueden ver en pantalla justamente, ahí está, arroba capilarclin.es y el Instagram y el Facebook. Francis, ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por este caso. Hemos tenido algunas llamadas y a nuestros televidentes por su colaboración. Participación también constante en el programa del día de hoy. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias. Recuerden, en Reprise, hoy 19 horas. Nos vemos el día de mañana. Adiós. 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 ¡Gracias!